Feliz noche, cordial saludo para todo el pueblo de Venezuela, información de último minuto, al hilo telefónico la vicepresidenta ejecutiva de la república, como siempre, luego de la comisión presidencial haciendo el balance diario, vicepresidenta, feliz noche. Buenas noches, Barry. Bueno, como todos los días, sin descanso, trabajando con el presidente Nicolás Maduro, la comisión presidencial para el control del COVID-19, ya hoy estamos en el segundo día de la flexibilización de los niveles en nuestro país. Sabemos, es la fórmula del 7 más 7, que nos permite a todo el país, a toda la población, participar en este esquema, participar activamente, cuidándonos, cuidándonos, cuidando a nuestros cercanos, a nuestras familias. Bueno, queríamos informar sobre los casos que se han registrado las últimas 24 horas. Tenemos 800 casos de transmisión comunitaria. De ellos, la primera entidad es el estado Miranda, con 173 casos. Fíjate, el estado Miranda, los municipios donde más casos tenemos, es Petare, municipio Sucre, les sigue el municipio Latillo, Baruta, Los Peques, Santa Teresa del Tuy. En general, en 18 de los 21 municipios del estado Miranda, estamos registrando casos activos el día de hoy. De igual manera, quiero informar que el Distrito Capital registra 154 casos, está presente en las 22 parroquias del Distrito Capital, encabezando el Valle, Santa Rosalía, Antímano, Catia, El Paraíso, San Juan, Coche, La Vega. Bueno, donde hay mayor cantidad de presencia de casos activos. Luego, a nivel nacional, le sigue Aragua con 117 casos, La Guaira con 68 casos, Amazonas 60 casos, Carabobo 59 casos, Anzuategui 18 casos, Guarico 16 casos, Cátira 64 casos, Bolívar 16 casos, Sucre 15 casos, Mérida 15 casos, Yaracuy 10 casos, Nueva Esparta 8 casos, Falcón 6 casos y Apure 1 caso. Son los 800 casos a nivel territorial y comunitario en toda Venezuela que registramos el día de hoy, a los cuales debemos sumar los 20 casos de transmisión internacionales, 20 casos importados. 19 procedentes de Colombia ingresaron por el estado de Brasil, y uno procedente de Brasil que ingresó por el estado Bolívar. En total, estamos registrando 820 casos en las últimas 24 horas, esto suma a Venezuela 41.158 casos. Pero es importante resaltar que nuestra tasa de recuperación se encuentra en un 78%, por lo cual solamente están activos 8.800 casos en toda Venezuela. Bueno, Barry, también queríamos informar sobre la condición actual de los pacientes. Mantenemos 86 pacientes en terapia intensiva, 558 que tienen síntomas moderados, tenemos con síntomas leves 4.457, y asintomáticos tenemos 3.699 casos. Lamentablemente, el día de hoy estamos sumando 6 personas fallecidas, lo cual incrementa a nuestros fallecidos a 343 personas víctimas de COVID. Estos 6 fallecidos registrados en las últimas 24 horas, 3 corresponden a Nueva Esparta. Uno de ellos es un hombre de 77 años, del municipio Maneiro, de Porlamaz. El segundo, un hombre de 50 años, también del municipio Maneiro, de Pampatar, un pescador. El tercero es una mujer de 83 años, del municipio García, oficio del hogar. El cuarto caso es un caso del estado Zulia, un hombre de 62 años, del municipio Maracaibo. El quinto caso es una señora de 66 años, del distrito capital, específicamente de la parroquia La Vega. Y el sexto caso es una mujer de 72 años, del estado Sucre, de Cumaná. Bueno, a todos sus familiares, amigos, a sus deudos, queremos transmitirles nuestras condolencias por el terrible momento que están sufriendo. Es una característica penosa, lamentable del virus, es la letalidad. Así como es altamente contagioso, también es un virus letal. Por eso el llamado del presidente Nicolás Maduro permanente es a que acudamos inmediatamente, que tengamos un síntoma, que hagamos alguna expresión que coincida con los síntomas del COVID-19, e inmediatamente acudir a un centro de salud, pedir ayuda a un profesional de la salud, para determinar de qué se trata, si podemos agarrar los casos de forma temprana, podemos tener mejor evolución del mismo, mejor tratamiento. Y bueno, en lo máximo evitar un padecimiento que termine en la fatalidad, como es el fallecimiento de una persona víctima del COVID-19. Bueno, igualmente queríamos informar sobre el mundo. Ya el mundo superó los 24 millones de casos del COVID-19. Ya hay 821.759 fallecidos. Brasil, segundo país en el mundo. Perú, número 6 en el mundo. Colombia, número 8 en el mundo. Bueno, Brasil y Colombia, países vecinos de Venezuela. Una gran amenaza epidemiológica y sanitaria para nuestro país. Y nosotros estamos recibiendo nuestros congacionales, que vienen también de Perú, que tienen una de las tasas de mortalidad más altas del mundo. Estamos recibiendo congacionales que vienen de Chile, de Bolivia, de Ecuador, de Colombia. Bueno, ya Colombia registra en Venezuela casi 6.000 casos también. Y, sin embargo, aquí abrimos nuestros brazos para recibirlo. Pero eso no quiere decir que Venezuela no esté bajo el acecho sanitario epidemiológico, tanto de Brasil como de Colombia y de países suramericanos, que lamentablemente se han convertido en el epicentro de la pandemia, en Sudamérica. Y vemos, hemos visto las imágenes. Bueno, aquí hay noticias. Brasil reporta 565 nuevas muertes. Ya los decesos superan los 115.000 personas fallecidas. Estados Unidos ya superó los 180.000 fallecidos. Están 182.227 fallecidos. Registrando en las últimas 24 horas, 1.113 fallecidos. Es la realidad en nuestro hemisferio. Triste, por eso fue los hermanos. Y, bueno, por eso el presidente Nicolás Maduro siempre llama a nuestra conciencia, a saber en esta semana que tenemos una flexibilización, donde todo el país, excepto la región capital, distrito capital, Estado de Miranda, Estado de la Guardia, gozan de una flexibilización a empleados, pero teniendo confianza en que cada uno de nosotros nos vamos a cuidar. Al usar la mascarilla, al mantener el distanciamiento físico entre una y otra persona, evitar sitios concurridos, evitar conglomeraciones, lavarnos las manos frecuentemente, son medidas que nos van a proteger muchísimo. Y, por eso, el éxito de estos planes para cortar con las cadenas de contagios, la mayor participación la tiene cada uno de nosotros y cada una de nosotras. Es el llamado a la conciencia individual y colectiva, a la responsabilidad y la disciplina individual y colectiva. Bueno, sigamos con esa misma disciplina, con esa misma conciencia, en esta semana de flexibilización, cuidándonos al máximo, cuidándonos muchísimo para evitar ser contagiados. Ya cuando damos las cifras, advertimos en los estados, municipios, parroquias, donde hay presencia activa de este virus, para que nos cuidemos al máximo. Y sepamos que, si no tomamos las medidas de prevención personal, podemos llegar a contagiarnos y ser víctimas de este terrible virus del COVID-19. Bueno, Barry, muchísimas gracias. Nosotros seguimos en esta semana de seguimiento de los casos, del comportamiento de la población y también del desarrollo de la pandemia en nuestro país. Muy buenas noches. Muchas buenas, muy buenas tardes, buenas noches también, vicepresidente, en torno a lo que es el desarrollo de la Comisión Presidencial para el COVID-19, que ha reportado el día de hoy 800 contagios comunitarios y 20 internacionales, además de 6 personas que lamentablemente perdieron la vida.